Hola, ¿cómo están todos? Mi gente, estamos aquí para un nuevo video programa para el canal. Bueno, siempre quise mostrarle este o hacerle este video de los alagartos capaces de devorar toda nuestra cría de peces o alevines de peces. Siempre quise mostrarle esto. En muchos de los casos vemos a veces alagarto en nuestro tow tank y no sabemos lo que están haciendo estos pequeños alagartos. Estos pequeños alagartos están devorando toda nuestra cría. En varios casos sé que a ustedes se les ha dado de que tienen cría y a veces no la ven debido a que los alagartos se comen esta cría. A medida que vaya pasando el tiempo les voy a mostrar diferentes tipos de alagartos también para que lo conozcan, o mejor dicho alagartos. Sí, aquí están. Vamos a mostrarles primero nuestros alevines para que vean más o menos dónde están. Aquí tenemos nuestros alevines. Estos puntitos amarillos que se ven ahí son nuestros alevines de peces tetra. Ahora vamos a mostrarles nuestro alagarto que se está comiendo nuestra cría. Mirenlo aquí dónde está. Este es este temible, este temible alagarto que está acechando toda nuestra cría. Este lagarto es capaz de acabar con todos nuestros alevines de peces. Si muchos no lo sabían, esta es una de las principales causas por la cual tenemos que tratar de sacar este pequeño animal. Si lo ven, es muy diminuto. Mirenlo ahí como saben que tiene un tamaño muy diminutivo, pero este es capaz de nadar adentro del estanque y así devorar toda nuestra cría. Aquí tenemos un poco de cantidad de alevines, muchas alevines de tetra. Por cierto, tenemos aquí, mirenlo ahí como se ven, que están nadando en su buena agua y en su buen hábitat. Aquí tenemos varios de ellos, pero este lagarto está acechando todos nuestros alevines. Aquí está él, este señor, este territorio, este pequeño Dinobor. Por si muchos no lo sabían. Bueno, una vez en la escuela me preguntaron de cómo fue la extinción de los dinosaurios y yo lo que le dije es que los los dinosaurios se extinguieron porque se pusieron todos chiquiticos y se volvieron todos alagalto. Eso fue lo que me salió decirle a la profesora. Todos se rieron y se explotaron de la risa, pero así es la vida. Ahora lo que vamos a hacerle es con este lagarto, que lo vamos a cocinar. No, lo vamos, vamos a liberarlo. Está chechense, mi gente. Mirenlo aquí donde está. Aquí está. Lo que tenemos que hacer es liberarlo. Aquí lo tenemos. Mirenlo aquí. Tiene un color, por cierto, bastante extraño. Mirenlo ahí como está. Mirenlo ahí como está. Anda un poquito arriba de mí. Está arriba de mi mano. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a liberar este caballero para que así no se pueda comer nuestra cría. Esto es algo que siempre nos pasa como criadores de peces. Casi a todo el mundo nos pasa esto. Bueno, mi gente, y vamos a empezar a liberar este pequeño lagarto. Lo vamos a poner aquí. Mirenlo aquí donde está. Vamos a liberarlo en este árbol de pino. Si lo ponemos ahí, ahí él se va a quedar tranquilo. Ya aquí lo liberamos. Ahí él va a ser, bueno, ahí él no nos va a molestar por un momento. Ahí va a estar él bien tranquilo. Mirenlo ahí como está. Que está bastante tranquilo. Y ahí no va a afectarlo en nada. Él va a vivir tranquilo ahí. Y nosotros más tranquilos todavía. Y ahí está. Así él va a tener mejor vida y no va a molestar nuestros alevines de peces. Bueno, mi gente, si el video les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal. Si quieren ver más videos así, compártanlo con sus amigos. Ustedes saben, criador de vetas y goldfish Javier RD. Muchas gracias por su tiempo. Pasen bueno. Se le agradece. Ahí está. Ya él se está adaptando en su ambiente. Así no va a molestar nuestros alevines de peces manutos. Ahí está él.